¡Bumas! ¡Bumas! ¡Sigualmente! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué bueno! Yo como que sí me atuaba a llegar a su fuerza. ¡Fueralidad! ¡Claro! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, por favor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No le dis como quieras. Como quieras, Luis, ¿dónde quieres? No, no, Luis, vente para acá. ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Por eso, por favor. Ustedes sienten, por favor. Véngase. Véngase. Siéntense de este lado, por favor. Ven. Uy, qué guapas te voy a dar. Ay, mierda, mierda. ¿Te presto mi mochila? ¿Qué traes ahí? Si quieres yo no la guardo. Los lingotes de oro de Pancho de la película. O sea, en general, no es broma. No es broma. ¿Cómo estás? Agotado. ¿Por qué tanto? Porque no duermo bien, porque estoy estresado, porque estoy muy nervioso por mi estreno, porque estoy en verdad. Sí, sí, sí. Todo fue en vivo. ¿Qué? ¿Ya estamos en vivo? Sí, claro. Desde que nos gritaste, Luis. Desde que nos gritaste, señor. Me asusté y dije, ¿qué pasa? Han oído hablar de lo que es. Es que el que dirige quiere dirigir en todos lados. ¿El papelón? Así son las películas de Luis. Llegan y revienen. Así y con todo. Perdón. ¿Cómo están? Buenos días. Luis Estrada, para seguir. Preséntense. Luis Estrada, productor y director de Que Viva México. Alfonso Herrera, actor de la película Que Viva México. Damián Alcázar, actor y amigo de Luis Estrada. Como si necesitaran presentación estos tres, hombre. ¿Cuándo estrenan? El 23 de marzo se estrena en todos los cines de México. Y en muchos de Estados Unidos. Y algunos de Centro y Sudamérica. Pero ha sido una aventura llegar a ese día. Y entonces estamos, la verdad, muy contentos. Pero ya estamos a unos días. A unos días. Bueno, cuéntenos de la película. Cuéntanos de la película. Ya la vimos. Es una epopeya enorme de lo mexicano. Es un... Fresco. Es un mural en donde estamos todos. Absolutamente todos. Representados. Y la locura de mi querido amigo resumó aquí. ¡Bum! Explota como... México. Que viva México. Que viva México. Cabrones. Sí, cabrones. Que viva. Después de un rato, ¿no? Que no habías estrenado película. Este, desde 2014 que fue La dictadura perfecta. Y... Qué buena película. Gracias. De nada. Gracias, querida. Hombre, de nada. Aquí, ahí, tú salías un poquito. No sé si te acuerdas. O sea, pero mira, no venimos a hablar de eso, sino de la nueva. La nueva dictadura, dices. La nueva dictadura perfecta. Será. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Ya Dios dirá. Como se dice. Como decimos los del pueblo bueno y sabio. Este, 14 al 23 son casi nueve años, pero no paré de trabajar en la película. Es mi película más ambiciosa. Ok. Es una película que me tomó mucho tiempo escribir. Luego me tomó mucho tiempo encontrar el financiamiento de la película. Y luego ocurrió una cosa que no sé si te acuerdas que se llamó la pandemia de COVID. Hombre. Que literalmente cuando estábamos listos para filmar. Y literalmente además lo tengo tan presente porque estábamos haciendo pruebas de maquillaje con Damián y con Joaquín. Que ya estaban en el proyecto. Poncho ya estaba en el proyecto. Estábamos apenas a un par de meses de empezar la película. Literalmente como si fuera un castillo de barajas. Se cayó todo. Y entonces hubo que como Sísifo volver a empezar desde abajo a empujar la piedra. La piedra pues era una piedra, ya te lo dije, es una película muy ambiciosa, una superproducción para los estándares del cine mexicano. Es una película de tres horas, una épica como bien le describió. ¿Tres horas de película? Tres horas de película pero que creo que se pasan como cuatro. No sé si se pasan. No es diez. Se siente como cuatro. No, menos como cinco. Menos como cinco. Y entonces pues tuve que volver a empezar otra vez como en Serpientes. Y escaleras. Cuando estabas en la casilla 98 y tiraste un 2, te tocó un 1 y te tocó COVID y regresar a la casilla 1. Entonces volví a empezar literalmente a empujar la piedra hacia arriba. Busqué apoyos por todos lados. El COVID encareció las películas de una manera enloquecida por los protocolos que era obligatorio tener en las filmaciones. Y por fin tuve muchos rechazos de parte de las autoridades. Cosa que en algún momento tocaremos en la entrevista. Pues tú me estás diciendo por qué me tomó tanto tiempo. Y bueno, y luego por fin encontré el interés de Netflix en producir, en financiar la película. ¡Qué bueno! Yo era complicado. ¡Qué bueno! Pero además fue complicado porque yo pedía dos cosas que para mí eran esenciales. Y que hoy creo que es lo más inteligente que pude hacer. ¿Qué son? Independencia y libertad para decir lo que yo quisiera, como yo quisiera y hacer la película que yo quisiera. Y me lo dieron, cosa que creo además es excepcional que le otorguen esa libertad a alguien. Porque son empresas muy grandes que tienen ciertos, en fin, códigos, tienen ciertas cosas. Y además que lo hicieron para una película. Lineamientos, pero lo hicieron nada más por una película que creo su mayor virtud es la incorrección política que tiene. Es una película que en estos tiempos de doble moral, de santa inquisición, de te cancelo, te flagueo, te mituneo. Es una película muy chistosa porque no respeta ninguna de estos códigos de la corrección política. Todos estos temas delicados, digamos. Claro. Con sentido de humor. No deja figuras sin cabeza. Títere con cabeza. Es la especialidad de la casa. O sea, incluyendo a todo lo actual que estamos viviendo. Es una película actual. Incluyendo al presidente de la república que actuó en la película. Y que además lo hace muy bien. Lo hace muy bien. ¿Quién le hace del presidente? El mismo. El mismo, ni menos ni menos. Pues sí, cada mañana. No, no, no. Y entonces, y entonces, la película la hicimos. Y al final con Netflix tuvimos una diferencia sobre la manera de lanzarla. Ellos, de alguno, desde el inicio de las negociaciones con Netflix, yo siempre fui muy insistente en que quería que la película llegara a la sala cinematográfica. Primero en el cine. El cine se ve mejor en el cine. Es un cliché, pero a veces los clichés tienen razón. Y ellos, pues, me dijeron que no, que no podían hacer una excepción. Y luego hicieron una excepción con la película Bardo de Alejandro Seña, González, y yo me salió espuma por la boca. Haciendo honor a mi apodo de niño, que era el perrito. Yo me puse furioso y llegué y les dije, oigan, ustedes saben mucho que no se valía. No, pues, me dio envidia. O sea, también, como está todo en la película. Las cosas conocidas. Esa gracia de la buena. No, no, es buena. Esa gracia de la mala. Y entonces yo regresé y les dije, oiga, no me parece justo. A mí me dijeron que ustedes no hacían excepciones y le dijeron, quiero una. Y me dijeron, no, tú no eres señal, tú no tienes Oscar. Y dije, ah, pues, órale. Y les proponió que nos vayamos a una bronca. Y fueron muy inteligentes y dijeron, no, 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 este güey está loco. Este güey está loco. Encontramos la forma de encontrar una salida. Y yo les compré los derechos de la película. Y a partir de ahí, solo cometí un error que me di muy poco tiempo entre la posibilidad de que firmamos a estrenarla de Sencini. Entonces entré en una carrera loca. Porque tenía que estrenarla en una fecha, que es el 23 de marzo. Y lo conseguí. Entonces creo que estamos muy contentos. Porque la película sí va a ser probablemente el lanzamiento más grande de una película mexicana en muchísimos años. De ahí deriva su estrés. Exacto. Y una disculpa si dije algo incorrecto cuando llegué. No me imaginaba que estábamos en vivo. No, además que cuando tú hablas te gusta que te escuches. Exacto. La verdad, si alguien se acuerda de qué era eso. ¿De quién? Ophelia Guilmán tenía un anuncio. Cuando yo hablo, me gusta que me escuchen. Ah, ¿verdad? Que me miren la luz. Y claro que la escuchabas. Bueno, cuéntanos tú. ¿De qué vas en la peli? ¿Te acuerdas de Los Tres Huastecos? Sí, claro. Bueno, pues un día mi amigo Luis me dijo, ¿usted vio Los Tres Huastecos? Sí. ¿A poco haría Los Tres Huastecos? Y dije, yo creo que sí. No canto, pero bueno. Claro, claro. Y sí canta, Bayouin. Sí canta muy bien. Y de inmediato que me manda uno de los primeros tratamientos. Un borrado. Y dije, guau, qué regalo en tres porciones, ¿no? Platillos. Y yo dije, encantado de la vida. Y seguimos trabajando y nos peleamos bastante en el camino porque me permite decirle, no, a mí me parece que esto... Y luego me hace, pa, 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 y digo, no, tienes razón. Ok. No sabe lo que dice, ni modo. Pero si escuchas a tus actores de pronto para que, pues, es su papel finalmente. No, no solo los escucho, la mayoría de las veces tienen razón. La mayoría de las veces... A ver, vamos a aclarar un par de cosas importantes. Los directores de cine estamos muy sobrevaluados. O sea, de verdad parece que nosotros hacemos todo y que nosotros somos los de todas las ideas y que casi somos los maquillistas y los vestuaristas y los peinadores y todo. Trabajo de equipo, la verdad. En cine, creo que casi como una orquesta sinfónica, es un trabajo de colaboración y de equipo. Y los señores, estos que están aquí presentes, que además son mis amigos y que yo considero de verdad parte de mi familia, y además otros con los que he trabajado ya en muchas películas, porque yo cada vez que encuentro una sensación de empatía, de inteligencia, de que podemos literalmente... Los hago parte de mi familia y de mis proyectos. En el caso de estos dos señores y algunos otros, como Joaquín, que no está aquí, yo les escribí el personaje desde el momento que yo dije quiero hacer una película para hablar. Era para ellos. Y ellos lo supieron desde ese día. Porque cuando nos vamos de aquí me dicen... ¿Cuándo la otra? Y yo les digo, ¡Permen! ¡Cinco años! Pero además creo que es una de las cosas que más orgulloso me tiene de la película, porque es un reparto excepcional. Un reparto con los mejores actores... Ana de la Reguera. Ana de la Reguera, Ana Martín, Angelina Peláez, Joaquín Cosío. Ana Martín en su regreso porque trabajó con mi papá. Era una actriz que mi papá usó muchas veces en sus películas. Y que creo que hace un papel increíble. Y que además, como la película también siento, también puso la referencia de los tres huastecos, que fueron parte de la tradición del cine mexicano clásico, pues bueno, tener a estos actores y no escucharlos sería un acto de estupidez y de arrogancia, porque son los mejores. Entonces, por eso siempre los oigo. Luego, cuando ya se pasan, o sea, o ya vengan más cercanos al close-up, les digo, tranquilo. O más alejado. Un close-up, por favor.